Apuestan por la multidisciplinariedad. El objetivo de la Conferencia Internacional sobre Tecnologías Innovadoras en Ingeniería y Ciencia, que en su tercera edición se celebra en la Universitat Politècnica de València, es aunar esfuerzos y conseguir mejores resultados con la unión de varias disciplinas, desde cualquier tipo de ingeniería a la sociología o la filosofía. Es una conferencia que aborda diferentes campos de la ingeniería y lo que pretende precisamente es, mediante la interacción entre diferentes campos, llegar a un resultado que sea superior a la suma de las partes, es decir, lo que se llama el Holistic Approach en inglés, lo que sea un poco el efecto sinérgico de las diferentes disciplinas para desarrollar nuevas tecnologías tanto en ingeniería como en ciencia. La conferencia ha sido organizada por la Universidad de Zacarías de Turquía, que en su tercera edición la ha querido internacionalizar celebrándola en otro país. Nuevamente vienen muchas personas de los países del ámbito del Mediterráneo y sobre todo también de países de Turquía y de países árabes, por así decirlo. Pero está abierta al resto del mundo y también tenemos otros miembros del resto de países europeos, incluso de Estados Unidos. Investigadores de la Politécnica de Valencia han presentado diferentes proyectos sobre el desarrollo de nuevos materiales, como el grafeno o el desarrollo de nuevas tecnologías de la información para aplicaciones multidisciplinares.